A través de nuestro WhatsApp de reporteros ciudadanos siguen llegando las denuncias de la comunidad. Iniciamos en el sector conocido como obras públicas, donde un ciudadano a través de video registra esta maniobra que realizan los estudiantes al ir montados en una motocarga. Y desde otro sector de la ciudad también llega una denuncia ciudadana por el mal estado en que se encuentra el parque a la vida, donde se puede evidenciar el botadero de basura en el que se ha convertido. No hay derecho. En el barrio Villarelis 2, los habitantes del sector de la calle 48A denuncian que la vía se encuentra cerrada al paso vehicular y peatonal por el material de obra civil que están dejando en la mitad de la calle. Y el robo de cableado no para. Ahora los habitantes del barrio primero de mayo denuncian que se robaron los cables de las luminarias de la cancha de fútbol, dejando el escenario deportivo a oscuras. En el barrio del cincuentenario denuncian la mala ubicación de un hidrante que quedó en medio del paso peatonal y que ha ocasionado varios accidentes debido a que muchas personas que transitan por el lugar no ven el equipo de suministro de agua. El hidrante del que yo les hablo que queda en el andén y fuera de eso está este poste que tiene más de un tiempo sin luz. Si usted quiere dar a conocer sus denuncias lo puede hacer a través de nuestro número 321-481-3015 del reportero Ciudadano. ¡Gracias!